Y vamos a hablar de las muchas manifestaciones que hay en torno a estos 40 años de democracia que estamos celebrando y la Biblioteca Nacional pondrá una muestra muy interesante para todo el público a partir del 19 pero el acceso a la gente será el día 20, a partir del día 20. En la Fototeca Benito Panuzzi, retorno 1983, se trata de archivos de los diarios Crónica y La Voz que proponen una reflexión, un acercamiento al clima social, al ambiente de esta época pasada que fue determinante en el posterior curso de la historia. Estamos viendo un material que, como decimos, se va a ver en la Fototeca Benito Panuzzi, es absolutamente gratuito. Es la posibilidad de encontrarse con este trabajo con el poder de la fotografía y el poder de los archivos para apreciar los hechos puntuales que ocurrieron en 1983, retratos de esta sociedad que estaba cambiando y que a la vez convivía con hechos que hoy son impensables. Retorno 1983 en la Biblioteca Nacional Fotografías para hacer memoria.